Hola buenas a todos buenas a todas que tal estáis espero que estéis muy bien bienvenidos un día más a mi canal bienvenidos esta vez a scp brecha en la contención vale es mi primera vez jugando un scp me ha costado encontrarlo traducido a español porque entiendo que este juego pues tiene textos y demás que hay que entender vale para poder actuar de una forma o de otra y vamos a ver qué tal es un juego de terror que me habéis estado pidiendo bastante por el canal no sé si será muy largo o qué pero sin más vamos a darle a nueva partida y vamos a probarlo a ver qué tal si os mola y no lo completamos en este mismo vídeo así es que lo podéis apoyar con vuestro licazo vuestro comentario suscribiros al canal si no lo estáis para amor y sin más vamos para allá let's go asegurar contener proteger supongo que se refiere son las siglas de scp no nueva partida nombre genu semilla o sea que son aleatorios los mapas entiendo no el juego puede guardarse todo el tiempo sin embargo que sea seguro no significa que sea inofensivo así que no te confíes en esta dificultad sólo puedes guardar el juego en algunas partes específicas en las pantallas de computadora los scp son difíciles de contener por no decir imposible eso está ahí mal traducido los scp vale esto ya ni de coña vamos a ponerlo en euclid no a ver qué tal aunque a lo mejor me he pasado porque dice que son difíciles de contener no lo sé vamos a ver esto supongo que será normal y difícil fácil normal y difícil no o normal difícil y muy difícil no lo sé vamos a probar así a ver vale toma el papel sobre la mesa tabular para ver el inventario vale vamos a ver qué dice orientación orientación para el personal clase de de parte de la fundación scp y nuestro staff te damos la bienvenida a un emocionante periodo de un mes de trabajo tenemos un trabajo para ti hazme un favor y sal están hasta las voces traducidas tú qué guapo qué guapo tú eres estúpido algo he dicho que muevas el culo no mueves voy hasta allí y te pateo que te esperes loco que estoy leyendo vamos a ver por lo visto eres un idiota abre la válvula de gas tóxico vamos por hoy qué qué hola vale estamos de vuelta gente vamos a ver si podemos leerlo rápido ahora porque madre mía esta peña no perdona a ver cogemos esto te van a bienvenida a un emocionante periodo de un mes de trabajo en nuestro centro de investigación de alto sagreto lamentablemente los detalles de sus trabajos asignados son altamente clasificados pero por favor lea este documento cuidadosamente para hacer su estancia la más cómoda y segura posible cada uno de nuestro personal clase de recibir una designación clave su designación personal es de 9341 por favor memoricela ya que le está tenemos un trabajo para ti tenemos un trabajo para ti hazme un favor y sal luego lo leo loco porque si no esta peña me va a matar solo sígueme tenemos autoridad para matar a cualquier sujeto de pruebas así que no intentas hacer nada estúpido qué guapo tú se acuerdan hasta las voces atención, por favor transporte, dispatcher, conway, call, online, 9, 4 y bueno, ¿te gusta algún tipo de película? no, realmente no y entonces, ¿qué haces para divertirte? ah, bueno, practico beatbox ah, ¿en serio? muéstrame un poco, vea el humor, el humor jajaja 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 que dices? mmmm, ahhh él es tan bueno uuuh, ahí llevan a otro a otro preso, tú recuerda que reporte toda actividad de desesperanza a tu supervisores no incluso a ti, que están en la presión ¿Dónde me lleváis? Y suerte, vas a necesitarla mucho Oh, y a propósito Procedimientos especiales de contención SCP-163 debe estar encerrado todo el tiempo en una cámara de contención Cuando el personal entre en la cámara de contención de SCP-173 No deben entrar menos de tres hombres cada vez Y la puerta se cerrará de nuevo tras ellos En todo momento, dos personas deben mantener el contacto visual directo con SCP-173 Hasta que todo el personal haya desocupado y vuelva a cerrarse la cámara de contención Descripción Enviado al 719-1993 El origen es de momento desconocido Está construido de hormigón y barras de refuerzo con restos de pintura Y aerosol de marca Krylon SCP-173 está animado y es extremadamente hostil El objeto no se puede mover mientras se mantenga contacto visual directo con el mismo La línea de visión no debe romperse en ningún momento con el SCP-173 El personal asignado para entrar en el recinto Se les entrena para alertar a los otros antes de parpadear Se ha informado de que los ataques Del objetivo son romper el cuello en la base del cráneo o por estrangulamiento Que si os dais cuenta cuando se me acaba la barra de abajo a la izquierda del ojo Parpadea el personaje Ojito con eso En caso de ataque el personal ha de observar los procedimientos de clase 4 de contención de objetos peligrosos El personal ha reportado sonidos como de rascar de piedra procedentes del interior del recinto Cuando no hay nadie dentro Esto se considera normal y cualquier cambio en ese comportamiento debe ser reportado a los encargados de seguridad del sitio La sustancia de color marrón rojizo en el suelo es una combinación de heces y sangre El origen de estos materiales es desconocido La cámara de contención deberá limpiarse de manera bisemanal Voy a leer Esto un momentito Terminar de leerlo Por favor memorícela ya que el Stab lo será para referírsele desde ahora Durante su estadia usted formará parte de varios procedimientos de pruebas Algunos pueden ser extremadamente peligrosos si no se siguen las apropiadas precauciones Es por eso que necesitamos toda su cooperación todo el tiempo en cada circunstancia Nuestros investigadores y científicos altamente calificados Saben cómo minimizar los riesgos y asegurar la seguridad del personal que toma parte de las pruebas Si usted falla en cumplir con las instrucciones que se le dan Será enviado de vuelta a su condena de muerte Si todo va como lo planeado En resumen, si contamos con su cooperación Usted será liberado al final del mes Y obtendrá un absoluto perdón por sus previos actos ilícitos O sea que somos un delincuente Hostias Oh Ahí está todo Atención a todo el personal de clase D Entren en la cámara de contención Acérquense a SCP-173 para las pruebas Parece que tenemos problemas con el sistema de control de las puertas Estas no responden desde la consola A todo el personal Mantenga la vista sobre SCP-173 Y esperen instrucciones ¿Qué dices? ¿Parpadeó el personaje o qué? ¿Parpadeó el personaje en serio? Hostia, bastante jodido Hostia, tendría que haber salido corriendo Quizá Uff Vale gente, vamos allá Vale A ver si ahora sale bien la cosa Atención a todo el personal de clase D Entren en la cámara de contención Acérquense a SCP-173 para las pruebas Parece que tenemos problemas con el sistema de control de las puertas Estas no responden desde la consola A todo el personal Mantenga la vista sobre SCP-173 Y esperen instrucciones Vámonos ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Hostias! ¿Qué hago, tú? ¡Ay, Dios! Está aquí, está aquí, está aquí Cuidado, ¿eh? Creo que es por abajo, ¿no? ¡Mierda! No le veo No le veo, ¿eh? Bloqueado Está por aquí, locos Lo sé Porque le he visto Dale Dale Uh, se escuchan disparos, ¿eh? Ahora, ¿qué, locos? Cierra Tiene que no puedo atravesar muros Se prendió la hueá, ¿eh? Bien prendida Se prendió la hueá, ¿eh? Bien prendida Hola Uh, este está frito ya Entiendo que a esta gente Con armas No, ¿no? Me edito Muchos tiros Una tarjeta ¿Sangre? Uf Viene sangre de ahí, ¿eh? Cuidado Esto no me gusta nada Por ahí hay algo Vamos a ver Escuchan tiros Punto de control bloqueado Hola Fracaso en el sistema de contención SCP-008 Contacta a la cámara de supervisión Diríjase hacia el refugio de vacación más cercano Y espera instrucciones Escucho a alguien Está desactivado, ¿no? Vale, está desactivado ¿Hola? Tiene pinta de que estamos solos, ¿eh? Punto de control bloqueado SCP-0-12 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 Uf, tremendo laberintón, ¿no? Uy, 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 uy También tarjeta Pero de momento no he visto ninguna tarjeta, ¿eh? 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 Hola También tarjeta Parece que estos son todo cámaras de contención ¿No? ¿Qué suena? ¿Hola? 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 González Le han reventado el ojo, ¿eh? Está roto Este funciona Vale Guay Vámonos de aquí ¿Qué es esto? Esto es tóxico Es con lo que me han matado antes ¿Puedes agacharte o qué? Tú, qué mierda es eso ¿Puedes agacharte o qué? 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 cuidado yo no tengo luz ni nada porque habla como una persona ay dios mierda abre oh my god me quedé sin estamina me ha reventado no te creo super chungo creo que voy a ponerlo en fácil voy a ponerlo en fácil porque si podemos guardar partida sabes lo que te digo porque por lo que veo es bastante complicado tío esto eh sin poder guardar ni nada tiene pinta que al ser aleatorio el mapa además de ser muy rejugable no creo que nos lo podamos pasar en este mismo vídeo vale porque si cada vez es de una forma diferente difícil de hecho ahora habrá cambiado todo el número y todo será un poquito ensayo y error supongo no creo que es el mismo D9341 creo vale hay que un ascensor puedo pillar el ascensor del tirón o no funciona vale si funciona vámonos totalmente aleatorio si os dais cuenta ahora es diferente el mapa pero yo creo que antes aquí no tenía un ascensor acción de antes vámonos por otro lado vámonos por otro lado tío porque no sé si por ahí puedo pasar aún qué es esto dice que es seguro no tocar no tocar esto está sin traducir dice que es una calavera humana perdida cosa sin mandíbula y sin dientes tiene escrito en su frente recuerda y dice que no se toca está ahí dentro esto qué es una máscara de gas pues si no se toca no se toca vámonos vámonos esto creo que lo dejaba la estatua no aquí tenemos otro ascensor este es el que no funcionaba hostia le he visto moverse eso es otro SCP que parece que se ha eh se ha ido vámonos de aquí parece que también se escapó parece que se han escapado todos qué pelotas de ahí el nombre del juego tengo una máscara de gas puede valer para lo del piso de arriba pero eh qué es esto hay como algo en el suelo hostias qué está pasando corre qué me pasa qué me pasa me ha matado tío me ha matado hostias gente super jodido el juego este ¿eh? ¿hola? ¿hola? ¿un cuerpo muerto cubierto de orejas ha sido encontrado? por el SCP 1048 creo que voy a necesitar vuestra ayuda locos eh para poder pasarme esto porque telita hay mucha historia suelta por ahí mucha la máscara de gas que supongo que serviría para subir al piso superior no lo sé pero joder está difícil vale último intento locos ¿por qué se me gira sola la cámara? hostias ¿qué ha sido eso? ¿esto es un SCP o qué? no voy a entrar ahí ni de coña ¿qué es esto? tras receptor de una radio SCP-372 procedimientos especiales de contención el SCP-372 será contenido en su celda de medidas 5 metros por 4 metros por 2 metros forrado de un plexividro reforzado en cada una de las cuatro paredes estará ubicado un sensor de movimiento infrarrojo en el evento de una brecha de contención se comunicará una alerta para el personal sobre cuidar cualquier movimiento errático en su visión periférica y reportar inmediatamente si sucede la descripción SCP-372 es una criatura de género desconocido de aproximadamente 2 metros de largo desde la cabeza hasta la cola y un peso aproximado de 45 kilogramos tiene un cuerpo largo y delgado con 8 pares de extremidades estrechas es decir de aquí se ha escapado un bicho que te cagas los análisis han demostrado que las fibras musculares están clasificados lo que permite movimientos muy rápidos y precisos cada parte del cuerpo es anormalmente flexible y las extremidades están recubiertas con pequeñas fibras que se adhieren a casi cualquier superficie sólida en el lugar de los ojos o los oídos tiene borrado este órgano sensorial es capaz no solo de ecolocalización sino también detectar las transferencias de energía tales como los impulsos eléctricos en los cerebros de seres cercanos SCP-372 se ha enterado de que el tiempo de sus movimientos a los impulsos la predicción de los movimientos de cualquier ser que los rodea utiliza esta técnica para ocultarse ya que es escondiéndose detrás de la cabeza de una persona en busca de ella o escondiéndose en sus escotomas puntos ciegos y sacadas saturación durante el movimiento de los ojos 7049 7049 7049 7049 7049 de aquí se ha escapado vamos tengo un código ahí no sé para qué no sé para qué tarjeta del nivel 1 y un vaso vacío 7049 esto es una pila 7049 es SCP-939 vale esto está sin traducir parece que este es capaz de imitar la voz de sus víctimas es esto infinito o qué se está repitiendo todo el rato oh my god me voy a meter la rayada tú hola hostias dios por ahí como que no pasamos vale vale hay aquí otro SCP parece ser no vale no vale mira lo de la calavera vamos a ver si hay por aquí se supone que es el documento ahí está la máscara de gas vale quizá puedo salir por aquí uh está ahí el peluche de antes no funciona se ha ido ya de ahí vámonos hola hola pinta mal eso de ahí tenía una pinta de trampa que alucinas cerramos puerta esta esta sí funcionó vale está ahí tú está ahí que entro por la por el conducto que hemos pillado ah mira que guapo tú vamos a tirar no se puede tirar esto sí hostia que se movió tú cuidado 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 eh mucho ojo ha roto ha roto ha roto rompió cristal tú vámonos esto supongo que hay que ir actualizándolo ¿no? tiene pinta mierda está ahí el otro bicho fuera 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 hay que buscar otro camino el bicho que me ha matado antes está ahí esto lo ha abierto eh lo ha abierto tú ah no esta es la que estaba abierta vale vale cierra vámonos de aquí no puedo volver por aquí ¿en serio tú? sí 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 puedo rápido ha sido eso vale tengo ahora de nivel 2 es posible que ahora pueda ir por la puerta de aquí ¿no? mierda tío mierda 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 inseguridad tres o mayor por ahí está la la historia esa que no podemos atravesar porque nos electrocutamos vale aquí tiene pinta que va a haber otro bicho porque me ha salido un logro cada vez que entro en una zona donde hay bicho me sale el logro no sé bien dónde pero cuidado vale aquí es donde antes el mapa me repite el escenario me lo parece a mí como para que no me pierda en exceso aquí hay sangre se escapó algo de aquí y aquí SCPs ay dios hay algo ahí eh cuidado me sigue algo algo los ha matado había gente aquí abajo y los ha matado algo ahí está otra pila otra máscara y lo tirarlo extremadamente violento con humanos esto que sin traducir eso me da un perezón leerlo que flipas y esto está sin actualizar le he escuchado a la estatua moverse refinería está sin traducir y se lee fatal tío si es para curarse fuera salida amigo a ver que esto hay que regularlo un momento igual a ver vamos a tirar eso he cogido el botiquín sin querer es que esto justo que esté sin traducir es putadilla realmente no tengo ni idea de que hay que hacer aquí locos ahí hay que meter algo y aquí nos saca algo pero no sé el qué así que de momento nos vamos cuidado aquí que se los cargo ese tío tiene ahí algo cartera tiene dos monedas y más hueco pues por aquí nanay quizá hay que meter aquí no hay que tirar esto aquí no hay que tirar esto aquí por probar por probar ah me ha dado una tarjeta tú de nivel 2 a ver me tiene pinta que es como una recicladora esto no me haría falta una tarjeta de nivel 3 esta no me sirve ahora la meteremos también ahí para ver qué pasa esto me lo da igual ¿no? vale vamos a meter por aquí esto y veremos a verlo porque me he quedado atasqueído vale esto que ha sido una mastercard esto para qué me puede valer tío no lo sé vamos a meter todo lo que no sé para qué sirve a ver qué pasa y la mastercard igual me lo ha dado exactamente igual ¿qué es esto? la pila me la cambió ¿eh? ¿what? me he quedado frito con la pila ¿tú? sujeto de 900 ese soy yo fue encontrado muerto en el interior de la cabina de salida de SCP-914 junto a lo que parece una batería de 9 voltios el mismo está cubierto por quemaduras agudas y se cree que recibió un fuerte golpe eléctrico por la batería la batería se ha guardado para más estudios what the fuck hostia es súper jodido el juego en plan siendo nuevo y sin haber visto nada es súper jodido gente la verdad que sí y me he puesto en save pero no he guardado porque se buguea el juego se me queda petao es como que le diría guardado rápido que es el F5 y me baja los FPS a 5 FPS no sé por qué pero bueno gente os ha molado este primer contacto con SCP Containment Bridge ya sabéis que lo podéis apoyar con vuestro ligazo vuestro comentario suscribiros al canal si no lo estáis para amor vídeos de este juego dejadme abajo vuestros consejillos y demás nos vemos en la siguiente con más y mejor ya lo sabéis hasta la siguiente bye ¡Gracias!